Ahora los ingleses me van a perdonar como maltrato su idioma. De la ley de la maltrato y la muerte. ¿Se han de los franceses presentes? Los franceses aquí. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Por los que son de Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida a Cristo Jesús te ha liberado de la ley del maltrato y del maltrato. Y ahora los hermanos de lengua española, que esos ponen más atención. No hay ninguna condenación. Por los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Seguimos con nuestro tema también por los traductores. Entonces, junto con los carismas, la renovación carismática puso en primer plano también los frutos del Espíritu. Que son amor, alegría y paz. La renovación fue vista. Y a veces ha sido también un poco... Se le han hecho bromas como un movimiento de gente emotiva. Con una mirada así soñadora, con el aluya en los labios. Pero por lo menos sirvió para recordar que el cristianismo es algo más que un sistema de doctrinas y de preceptos. Entonces, es una persona que está viva, presente. Y no se puede quedar uno cuando está ante esta presencia arrodillado. A veces hay que levantar las manos. Esta es la forma con la que la renovación carismática puede contribuir a una nueva estación, a una nueva etapa de evangelización marcada por la alegría. Pero hay también una forma mucho más profunda, más específica, con la que la renovación carismática puede contribuir a la evangelización. Después de las palabras iniciales que recordé, la exhortación Evangelii Gaudium sigue diciendo lo siguiente. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él. A pesar de su aparente sencillez, esta expresión, esta expresión encuentro personal, encierra una novedad que debemos intentar comprender. Durante los cinco siglos que tenemos a nuestras espaldas, impropiamente llamados de la contrarreforma, la espiritualidad y la pastoral católicas han visto con recelo esta forma de concebir la salvación. Es decir, una relación personal, veían en ella el peligro, nada remoto e hipotético, al fin y al cabo, del subjetivismo. Es decir, de concebir la fe y la salvación como un hecho individual, sin una verdadera relación con la tradición y con la fe del resto de la iglesia. Ahora hemos entrado, gracias a Dios, en una nueva fase en la que nos esforzamos por ver las diferencias entre nosotros cristianos, no necesariamente como mutuamente incompatibles y por tanto a combatir, sino en la medida de lo posible, sino en la medida de lo posible, como riquezas que podemos compartir. En este nuevo clima se comprende la exhortación a tener una relación personal con Cristo. Esta forma de concebir la fe nos parece, en efecto, la única posible, puesto que la fe ya no es un hecho que se absorbe como niños con la educación familiar y escolar, sino que es fruto de una decisión personal. El éxito de una misión ya no puede medirse por el número de confesiones escuchadas y comuniones distribuidas, sino por cuántas personas han pasado de ser cristianos nominales a cristianos reales, es decir, convencidos y activos en la... Y esta es la aportación más evidente que la renovación carismática se propone y, en lo pequeño, con todos sus defectos, realiza desde el punto de vista pastoral. Tratemos de comprender en qué consiste concretamente este famoso encuentro personal con Cristo. Yo digo que es como conocer a una persona en vivo, después de haberla conocido durante años solo a través de una fotografía. Uno puede conocer libros sobre Jesús, doctrinas, herejías sobre Jesús, conceptos sobre Jesús, pero no conocerlo vivo y presente. Para muchos, incluso bautizados y creyentes, Jesús es un personaje del pasado, no una persona viva en el presente. Y al menos los italianos saben cuál es la diferencia entre la palabra personal, personaje y la palabra persona. Ayuda a entender la diferencia, lo que sucede en la esfera humana. Cuando uno pasa de conocer a una persona a enamorarse de ella. De una mujer o de un hombre se puede saber todo, cómo se llama, cuántos años tiene, qué estudios se ha hecho, a qué familia pertenece. Entonces, un día salta la chispa y uno se enamora de esa mujer o de ese hombre y todo cambia. Uno quiere estar con esa persona, quiere gustarle, quiere tenerla para sí y uno teme desagradarle y de no ser tampoco digno de ella. Esta chispa, esta chispa, esta chispa se enciende de las formas y los momentos más inesperados. En la mayoría de los casos que he conocido en mi vida, ese descubrimiento de Cristo que cambia la vida, se produjo al encontrarse con alguien que ya había experimentado ese encuentro personal con Cristo. O al participar en una reunión, al escuchar un testimonio, a menudo sucede esto. Al haber experimentado la presencia de Dios en un momento de gran sufrimiento en la propia vida. Y, por último, habiendo recibido el bautismo del Espíritu. Esto fue lo que hizo que se encendiera esta chispa, al menos en mi caso. Aquí vemos la necesidad de confiar cada vez más en los laicos, hombres y mujeres, para la evangelización. Ellos están más insertados en el tejido de la vida, en el que suelen darse dichas circunstancias que acabo de mencionar. Muchos de ellos, muchos de estos laicos, han descubierto lo que significa conocer a un Jesús vivo y que está presente. Y están también ansiosos por compartir su descubrimiento con los demás. ¿Están cansados? Gracias a Dios, porque si no, no les puedo hacer descuentos. Pasamos al segundo punto, que el Papa Francisco no se cansa de recomendar a la renovación carismática. El compromiso con los pobres. Sabemos bien lo importante que es para él en todos los ámbitos de la actividad de la Iglesia. Para ello, nos propuso retomar el documento de Malinas, en el que el Cardenal Zunens y Monseñor Hélder Cámara ilustraron apasionadamente este compromiso que el mismo Jesús asoció indisolublemente a la evangelización con las palabras, diciendo, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Se me ha pedido que escriba una breve introducción a la traducción italiana de ese documento de Malinas. Y me tomaré la libertad de anticipar aquí algunos puntos de esta introducción, sobre todo para exhortarlos a leer este breve documento con el corazón abierto y con atención. En el momento en que se redactó el texto, la gran polarización en la Iglesia se daba entre los cristianos llamados espirituales que subrayaban la importancia de la vida espiritual y de la oración y, por otra parte, los cristianos comprometidos que insistían en la prioridad de la liberación humana de la pobreza. Desde cada uno de los dos frentes, Sünnens desde el ámbito espiritual y teológico, Cámara desde el ámbito social y comprometido, se pone de relieve con extrema claridad y perfecta consonancia la inseparabilidad de las dos exigencias según el Evangelio de Cristo de Jesús. Desde este punto de vista, el documento de Malinas vale por sí solo un curso de formación para la renovación carismática católica. Es un bandemécum imperecedero. Y no solo para la renovación carismática católica, sino para toda la Iglesia y su actividad evangelizadora. Tan actual hoy como en el momento en que fue escrito. Aunque las polaridades ya no sean exactamente las mismas que entonces entre los ámbitos espiritual y social. La voz de los dos autores, y en particular la voz profética de Don Hélder Cámara, resuena hoy en el magisterio y en los gestos del Papa Francisco. El credo y el llamamiento que Don Cámara dirige a la renovación carismática católica me estremecieron al leerlo. Y creo que también pueden estremecer saludablemente a otros que lo lean. Quisiera solo añadir algunas reflexiones que pueden ayudar a contextualizar el documento medio siglo después de su redacción. En el pasado, algunos observadores externos, refiriéndose precisamente al documento de Malinas, han criticado a la renovación carismática por no estar suficientemente comprometida con los pobres y en el ámbito de la caridad. Hay que admitir que esto es cierto. Pero algunas observaciones pueden ayudarnos a evaluar mejor la realidad de los hechos. La primera observación es que la renovación carismática católica no es un movimiento, sino, según la propia definición del Cardenal Zunens, una corriente de gracia. Esto significa que la renovación carismática no tiene un fundador, no tiene estructuras, organizaciones, edificios y oficinas, como tienen todos los movimientos y órdenes religiosas. Si se piensa en un compromiso social organizado con un mínimo de recursos disponibles, parece difícil esperar mucho más de la renovación carismática sin que pase de ser una corriente de gracia a convertirse cada vez más en un movimiento y una institución. Algo más que los grupos de oración pueden hacer quizás las fraternidades carismáticas. La conclusión afortunadamente no es tan negativa como pudiera parecer. El Papa Francisco ha insistido repetidamente en las muchas pobrezas que hay en el mundo y con gestos personales nos ha hecho descubrir varias de estas necesidades ignoradas. No solo hay obras de misericordia corporales, sino también hay obras de misericordia espirituales. Entre las mismas obras de misericordia corporales están dar techo a quien no lo tiene, dar de comer al hambriento, pero también cuidar a los enfermos y visitar a los presos. Soy el menos indicado para dar nombres y cifras a este respecto. Pero sé que en muchos países la renovación carismática católica ha realizado y sigue realizando una labor oculta, pero de valor inestimable en favor de los presos. Algunos están aquí que se dedican a los presos y esto sin mencionar el ministerio con los enfermos, visitas, oraciones y acompañamiento. También hay que tener en cuenta otro hecho. Los millones de miembros que se aducen cuando se habla de la renovación carismática católica se refieren a todos los que han recibido el bautismo en el espíritu o han vivido, en cualquier caso, una fuerte experiencia del Espíritu Santo y de sus carismas en el contexto de la renovación carismática. Pero estas cifras no indican los miembros efectivos o inscritos en el movimiento, que por cierto, no prevé inscripción ni registro de ningún tipo. ¿Cuántas realidades, incluso sociales y caritativas, son llevadas a cabo por personas que han tenido la experiencia personal de un nuevo pentecostés a través de la renovación carismática y luego han servido la iglesia en otros ámbitos sin ninguna relación institucional con la renovación? ¿Cuántas comunidades para ayudar a los drogadictos, casas de familia, obras para los niños de la calle, por no mencionar a los catequistas y a los que colaboran en la parroquia? Yo mismo he conocido varias de estas realidades y casi siempre he descubierto que al principio de todo había habido en la vida del fundador una experiencia personal del espíritu. ¿A menudo el mismo bautismo en el espíritu? Aunque él o ella no se siguieran llamando carismáticos ni profesaran ninguna afiliación a esta corriente de gracia. Lo que dijo el documento de Malinas es algo muy actual, que hay que hacer que los pobres entren en la propia carne, que uno nunca, que no se debe nunca olvidar la palabra de Jesús. No lo habéis hecho a mí. El que realiza esto va a encontrar la forma de encontrar de una forma u otra los pobres y los imaginados en la sociedad. El peor pecado contra los pobres es ignorarlos, hacer como si no existieran. El pecado es el pecado que Jesús más resalta en la parábola del rico pulón y del pobre Lázaro. Ánimo, ánimo, ya vamos a terminar. Seré más breve sobre el tercer punto. ¿Recuerdan cuál era el tercer punto? La unidad de los cristianos. También porque ya usé todo el tiempo que me habían puesto a disposición. La pasión por la unidad de los cristianos está en el ADN original de la renovación carismática. Nació del encuentro en oración de católicos con hermanos y hermanas pentecostales y evangélicos. Pronto, se reveló como la respuesta de Dios a la necesidad expresada desde muchos sectores, incluido el cardenal Walter Kasper cuando era presidente del Pontificio Consejo para la Unidad. La necesidad de un ecumenismo espiritual que complementara al doctrinal y le infundiera la fuerza motriz del Espíritu Santo. Me limito en esta ocasión a repetir algunas reflexiones que hice a este respecto en mi último sermón en la Casa Pontificia de la Pasada Cuaresma en este lugar cuando el Santo Padre estaba ausente en haber sido hospitalizado ese día. Entonces, repito algunas cosas que dije en aquella ocasión. a la vez. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!